Bueno, pues nuevo modo carrera con el Borussia Dortmund, lo vamos a intentar hacer todo lo realista que podamos. Me he puesto unos objetivos, reglas para ir cumpliendo durante todo el modo carrera. Los principales objetivos que tenemos que ir cumpliendo van a ser los que nos marquen la directiva. Pues ficha tres jugadores de la cantera, tratar de jugar con dos chavales de la cantera, un 30% de los partidos en la siguiente temporada, bla, bla, bla. Esto es lo primero que hay que conseguir. Los objetivos que nos vaya marcando la directiva, temporada tras temporada, ¿vale? Que también nos va a marcar un poquito esto. Si nos pone lo de ficha tres jugadores clave, pues tendremos que vender jugadores clave para poder ficharlos en ese once. Y así va a ser un poco también lo que vaya marcando los cambios en la plantilla. Pero otros cambios que voy a hacer yo directamente con reglas, objetivos y demás son los siguientes. Tengo que ganar una Bundesliga en las primeras tres temporadas. Si no lo hago, para la cuarta, nuestro jugador con más media tendrá que marcharse. Lo tendremos que vender, sea quien sea, y por el valor que nos den, básicamente. Hay que venderlo sí o sí. Sea Cobert, sea Sancho, sea Slotterbeck, el que sea. Tendrá que marcharse. Si en esa cuarta temporada no ganamos la Bundesliga, para la quinta venderemos a nuestro nuevo mejor jugador. Y así consecutivamente hasta que podamos ganar la Bundesliga. Otra de las normas es que prácticamente todos los jugadores son transferibles salvo Marco Reus. Marco Reus será el que se queda hasta que se retire en el modo carrera. También tenemos el objetivo de generar un nuevo Marco Reus. Un chaval de la cantera, en la posición que sea, si es MCO, pues casi que mejor. O estrope izquierdo, casi que mejor. Pero tendremos que generar un chaval de la cantera que pueda llegar a ser titular y que esté con nosotros durante todos los años. Ese sí que en cuanto lo generemos y decidamos que es él, bloquearemos las ofertas. Y luego también tenemos otro objetivo que es no fichar por un valor máximo de 40 millones. Es decir, un jugador que valga 60 millones, a priori no lo podremos fichar. A no ser de que ya seamos un equipo que haya ganado Champions, que haya ganado Supercopas de Europa, que haya ganado muchas Bundesligas y este tipo de cosas. Es decir, que prácticamente hasta la séptima o octava temporada no podremos superar eso máximo de fichar por 40 millones. Y todas las temporadas tenemos que fichar mínimo un jugador del Borussia Dortmund 2, que es el equipo que hace cantera del Borussia Dortmund, que está en la tercera Bundesliga. Todas las temporadas tenemos que fichar mínimo a uno. O bien para sacar beneficio con él, para venderlo en las siguientes temporadas, o para que acabe siendo un jugador habitual en nuestra plantilla. Y en el balance de fichajes y ventas tenemos que estar más o menos como mucho en un menos 20 millones. Es decir, si fichamos por un valor de 40 millones, tendremos que vender por un valor de 20 millones. Más o menos. Siempre podemos vender más, siempre podremos gastar un poquito más, pero siempre con esa diferencia máxima de menos 20 millones. Así que con esto vamos al modo carrera y a ver qué nos depara. Vamos a fichar a Prince Anin, que es el primer chaval del Borussia Dortmund 2, para cumplir también ese objetivo. Y vamos a intentar pagar siempre el valor de mercado por aquello de que nuestra cantera tampoco deberían darnos demasiada guerra, así que vamos. Pues nada, Prince Anin llega, le subimos del Borussia Dortmund 2 al primer equipo del Borussia, así que primer canterano, por así decirlo, que sube con el primer equipo. Ya veremos si es en calidad de cedido a otros equipos y tal, pero bueno, al menos ya tapamos ese tic con el Borussia Dortmund 2, Prince Anin, que ya le subimos al primer equipo. Bien. Vale, Moukoko se marcha cedido al Girona, así que ya por fin nos quitamos de encima el problema del delantero. Vamos a ir con Fulcruc y con Aler esta temporada, así que a ver qué pasa. Es que además me apetece probar tanto Aler como a Fulcruc. Vale, pues vamos a intentar fichar a Cuadio Manu con E, que la verdad nunca lo he probado. Tiene un carisma brutal. Es del Borussia Monchenglavach, por lo que cumple también esa parte de jugador dentro de nuestra propia liga. Y en principio nos van a pedir alrededor de 30 millones como mucho. Yo creo que por 25 lo podríamos llegar a sacar. Así que entra también dentro de eso de los 40 millones de máximo. Qué gran fichaje el de Cuadio Manu con E para el medio del campo. Se va a batir el sitio en Mecha para ese medio del campo, junto con Marcel Savitzer. Y viene además con lo de rotación. Perfecto, fichajazo este. Vamos a aceptar esta de 18.800 por Sally Ozkan, porque es una oferta muy buena, por encima del valor de mercado del jugador turco. Así que yo creo que la vamos a aceptar. Y con esto nos vamos ahora por Jobe Bellingham. Y ahí está. Llegamos a un acuerdo con Jobe Bellingham para que se una al Borussia Dortmund, al igual que ya hizo su hermano mayor hace un par de temporadas. Lo hace él. Esperemos, confiemos, crucemos los dedos, que nos salga exactamente igual. Y lo acabemos vendiendo también por 100 millones al bono de Jobe Bellingham, que se une al conjunto de Edin Terzic. Así que buen fichaje este, la verdad. Para nuestro lateral derecho hemos estado mirando un poquito el mercado y creemos que vamos a ir a por Riedel-Baku. A ver si no nos cuesta demasiado, que son 19 millones. Hay que empezar a echar ya cuentas entre ventas y fichajes que hemos ido haciendo para quedarnos en ese máximo de menos 20 millones. Así que vamos a por Baku. Vale, pues llegamos a un acuerdo por Baku para que sea nuestro lateral derecho titular en esta temporada. En el acuerdo hemos dado también a Riedel, que era nuestro lateral derecho suplente, que es el futbolista noruego, que era el que queríamos vender, pero no llegaba ninguna oferta por él. Así que lo hemos vendido en el intercambio. Han sido en total 4 millones más Riersson. Así que llega nuestro nuevo lateral derecho del Wolfsburgo de la Bundesliga. Así que fichaje perfecto. Pues este sería nuestro equipo una vez ya hechos todos los fichajes. Todos. Hemos hecho el de Baku, hemos hecho el de Kone, hemos hecho el de Jobe Bellingham y también el de nuestro chaval de la cantera, el chavalito jovencito. Estamos más o menos ahora en unos menos 7, menos 8, contando todos los fichajes y todas las ventas que hemos hecho. A priori no voy a hacer ningún fichaje más. Nos queda simplemente ceder a Bellingham y tratar de vender a Polman. Y con esto más o menos ya estaríamos. Es una plantilla corta, pero ya sabéis que en este tipo de modos carrera a mí lo que me gusta es tener una plantilla más corta para que no nos generen demasiado problemas. Así que con esto podemos empezar ya a simular lo que es la temporada. Bueno, pues Marius Wolf, a pesar de ser de rotación, nos ha dicho que la falta de oportunidades, que le está perjudicando en su carrera y que prácticamente se quiere marchar traspasado. Así que vamos a intentar fichar a un lateral derecho que nos pueda ser suplente de aquí al final de temporada y que tenga cierta proyección. Bueno, pues tras negarle al Bayern, a Slotterbeck y a Enric Kahn, aparecen y nos plantan la cláusula de rescisión por Gregor Kovel de 145 millones. Y además habíamos dicho que el tema de los contextos es que hay que verlo, pues en el Bayern de Múnich, un portero joven, con buena media y demás, es que es perfecto. La verdad, es el caso de Lewandowski, es el caso de Gotze, es el caso de Hummels, es el caso de tantos jugadores que han hecho ese traspaso. Además, en el Bayern pueden necesitar por el tema de Neuer. Madre mía, pues tenemos que buscar portero. Y chicos, Gregor Kovel se marcha definitivamente al Bayern de Múnich. Nos reservan 129 millones y medio. Pues al final, Kovel se ha querido ir al Bayern de Múnich. A la par también que se ha marchado Wolf, que estaba enfadado con nosotros también por su falta de oportunidades, pues necesitamos fichar el lateral derecho suplente que va a ser Sabe, que es el jugador este de aquí, del Brujas, de 19 añitos belga. Y... ¡Ah! No lo podemos fichar porque para el Brujas es demasiado importante. Oye, por favor. Pues voy a fichar al del Borussia Dortmund 2. Le subimos. ¡Tampoco! ¡Pero si soy el equipo mayor! Vale, el máximo de cláusula por looning son 40 millones. Así que está dentro de nuestro presupuesto. Ahora, hay que acertar en cuánto llegamos a dar. Empezamos dando como 27 millones por él, más o menos. Es que no tengo ni idea, la verdad. Vamos a probar a ver qué tal. Mira, 27.600, pues hemos acertado. Así que entiendo que nos hemos pasado. Pero bueno, es lo que hay. Es el último día de mercado y necesitamos un portero sí o sí. Así que fichamos al Unin o por lo menos llegamos a un acuerdo con el Real Madrid y ahora toca negociar con Lunin, que esto sí que va a ser un problema porque no sé cuánto puede llegar a cobrar. A ver, viene del Real Madrid por lo que cobrará bastante, la verdad. Vamos a ver si con 70 nos acepta. Pues sí, de sobra. Pues yo creo que le podríamos haber dado algo menos, pero bueno, no pasa nada. Así que Andri Lunin llega al Borussia y menos mal, en la última hora de mercado Valencia nos pedía más de 50 millones por Mamardasvili y no hemos podido llegar a un acuerdo. Lunin llega, está dentro de ese presupuesto porque nos ha costado 27, así que perfecto. Veremos a ver si nos rinde bien Lunin. Lo que voy a hacer finalmente para no hacer un mal fichaje, vamos a subir a Jalil Kaya que es de nuestra cantera como lateral derecho suplente. Le vamos a cambiar ahora para que sea lateral derecho aunque sea zurdo y ya la próxima temporada sí que miramos para fichar a Serginho de este en esa posición que es un jugador que nos entra bastante en ese perfil de jugadores. Así que le subimos a Kaya y nos quedamos con este lateral derecho suplente. Por lo que ya después de pasar este mercado de invierno que ha sido convulso la verdad ha venido el Bayern a por tanto Slotterbeck como Cannes que es nuestra pareja central es titular con buena media la verdad las cosas como son y como le habíamos dicho que no se han cabreado y nos han fichado directamente a Coble por el pago de la cláusula así que hemos tenido que reforzar a Lunin. Como se ha marchado también Marius Wolf hemos subido al primer equipo a Kaya y hemos resuelto el problema con Marco Reus así que vamos a seguir simulando. Y hemos ganado la Bundesliga en nuestra primera temporada sin llegar a hacer demasiados demasiados fichajes 81 puntos por encima del Bayern de Múnich que ha marcado 74 puntos ¡HOLO! Oye pues esto es una de las sorpresas mira que teníamos como objetivo tener que ganar mínimo una en las primeras tres temporadas para no tener que vender sí o sí a nuestras estrellas y eso que en el mercado invernal nos quitaron a nuestro portero nos quitaron a Gregor Zcobel por el pago de la cláusula y ni por esas el Bayern ha podido con nosotros. En la Pocal ya sabéis que nos quedamos eliminados en la ronda 2 o algo así contra el Borussia Monchengladbach y en Champions Hecatombe la verdad nos caímos contra el Benfica en penaltis después de haber ganado en su casa 1-2 pero en penaltis acabamos cayendo 4-2 así que nos quedamos en octavos de final no ha habido mucho más. Por cierto termina nuestra primera temporada y fijaros la pedazo de cantera que tenemos de aquí hay que escoger alguno para que sea nuestro nuevo Marco Reus puede ser por ejemplo Müller puede ser Wagner que tiene 83 a 94 puede ser Matthias Schmidt que puede ser yo creo que MCO incluso así que vamos a ver a quién escogemos finalmente. Mira vamos a negociar la compra de Ian Matzen porque la verdad que ha dado un rendimiento muy pero que muy bueno y nos da la opción de negociar la compra así que vamos con ello. Y ahí está firmamos finalmente a Matzen que venía cedido del Chelsea y en el último día ya como tal de la temporada pues oye podíamos negociar su fichaje por 29 millones la verdad que es un fichajazo brutal el de Matzen que además nos ha aceptado el rol de rotación así que perfecto. Vale pues para esta temporada ya estáis viendo que muchos de nuestros jugadores se han marchado con la selección prácticamente todos. De momento no nos vamos a mover demasiado en el mercado quizás la de Serginio des en el lateral derecho para que pelee un poquito con Baku pero no nos vamos a mover demasiado. Ya sabéis que el Borussia Dortmund también normalmente o ficha jugadores muy jóvenes o ficha en función de las ventas que tiene. Yo creo que para este mercado tanto Enric Khan como Slotterbeck como Sule uno de los tres va a tener cantos de sirena y probablemente se nos terminen marchando. Veremos a ver también qué pasa con Doniel Malen qué pasa con Adeyemi y compañía pero en principio no voy a hacer demasiados cambios en nuestra plantilla. Vamos a seguir potenciando lo que ya tenemos y reforzar con ciertos jugadores que nos vuelven de cesión como por ejemplo Rote que va a ser nuestro lateral izquierdo suplente porque a Ben Sebaini lo quiero vender. Así que más o menos es como nos vamos a ir gestionando. Para esta temporada eso sí en función de lo que pase con Aller Full Crux y compañía nos vamos a quedar con uno de los dos o sin ninguno y el que seguro se va a quedar va a ser Mukoko como delantero suplente. Así que si vendemos a Aller y a Full Crux buscaremos también un delantero bueno. Mira pues la Juve nos paga la cláusula de rescisión de Rami Ben Sebaini. Pues mira pues perfecto la verdad si nos pagan la cláusula decide él. Por cierto ya vamos encaminados a saber quién va a ser nuestro próximo One Club Man dentro de que Julian Brandt puede llegar a serlo creo que nos vamos a quedar o bien con Smith o bien con Wagner cualquiera de los dos porque fijaros el potencial que tienen de 85-94 de 81-94 y yo creo que pueden ser interesantes. Los voy a ir subiendo ya para poder cederlos y que vayan cogiendo rodaje así que a Wagner mínimo mínimo lo voy a subir ya. Oye nos da el Galatasaray 33 kilos por Full Crux yo los voy a aceptar ya si él se quiere marchar o no ya es su decisión pero yo 33 kilos por Full Crux los acepto. Vamos a intentar fichar ya a Maxim de Kuiper vamos a hacer el cambio por el chaval que tenemos nuestro que nos ha llegado cedido que es Rote que también es lateral izquierdo así que vamos a intentar hacer ese intercambio y espero que nos salga bien por Tom Rote que vale unos 5 millones y a ver si lo logramos. Pues ahí está vamos a fichar a The Kuiper que es lateral izquierdo que ahora en este modo carrera estaba en el stat de Rems pero que viene del Brujas o sea que entra dentro de la lista de jugadores ojeados que teníamos nos sale por apenas 7 millones más el cambio por Rote también así que ya tenemos buenos laterales izquierdos con Madsen y con The Kuiper además viene con rol de ocasional así que es perfecto. Pues ahí está llega Sergiño Des al Borussia Dortmund para ser nuestro lateral derecho suplente en este caso así que perfecto la verdad muy buen fichaje este de Sergiño Des con opción también a ser lateral izquierdo o sea que súper bien súper bien la verdad Sergiño Des pues ahí está firmamos a Félix Irorere el nuevo Rudiger dicen en Alemania así que fichaje desde el Borussia Dortmund 2 a nuestro equipo así que del tirón pues el Real Madrid sube la oferta otros 10 millones a 49.300 Riedelbaku pues nada la verdad que fue una gestión fantástica en cuanto a dinero pero claro ahora a nosotros nos deja un poco con el culo al aire pero bueno vamos a ver que fichamos y llegamos al día de la Supercopa Alemana contra el RB Leipzig así que vamos a simularla y a ver si podemos ganar un nuevo título pues simulamos contra el Leipzig y perdemos en penaltis no me lo puedo creer a Ler y Malen fallaron los dos primeros penaltis madre mía vaya pecho fríos tío vaya pecho frío pues perdemos la Supercopa contra el Leipzig ahí está se marcha Baku rumbo al Real Madrid pues nada le hemos sacado del Wolfsburgo una temporada en el Borussia Dortmund y se lo lleva el Real Madrid madre mía y ahí está aceptamos el sueldo que nos pide Sabe así que con ello vamos ya con nuestro lateral derecho suplente vale y para el inicio de esta segunda temporada después de varios cambios en la plantilla este es nuestro once titular con Daniel Malen Haller y Adeyemi en ese tridente de arriba que es una barbaridad la verdad las cosas como son en el medio del campo Manu Kone y en Mecha que van subiendo poquito a poco y Brandt como media punta muy muy bien y la defensa finalmente vamos a optar por Serginio Dest y por Madsen como nuestros laterales titulares en esta temporada y como lateral derecho suplente finalmente hemos fichado como ya sabéis a Sabe para el extremo izquierdo suplente nos vamos a quedar con Müller vale que es un chavalito de nuestra cantera que tiene buena pinta y así en lugar de fichar a alguien y que vaya frenando la progresión de los Durambi o de los Bamba pues oye nos quedamos con uno de nuestra propia cantera que a muy malas lo podemos volver a ceder así que con esto vamos a ver cómo se da la temporada pues ya os había dicho yo que lo de los centrales iba a generar problemas y ahí está Niklas Sule me dice que se quiere marchar así que para el mercado de invierno nos tocará vender y buscar un nuevo central no hay otra mira pues por 57-100 aceptamos la oferta del Chelsea por Niklas Sule problema eh problema esto la verdad porque hombre yo que sé era un jugador de 85 de media que se nos va a ir del equipo pero bueno seguimos fichamos a Kosonu que viene del Bayer Leverkusen firmamos a uno que viene de nuestra propia liga así que genial la verdad Odilon Kosonu para ocupar el espacio en el que estaba en ese momento Sule me pone que hemos cumplido uno de tres en jugadores de Asia si es de Costa de Marfil bueno pues hemos llegado al final de la temporada una temporada en la que Emre Khan ha subido un puntito más Madsen y Des ya están en 84 la verdad que oye muy pero que muy bien en cuanto a medias lo que pasa la que no está muy contenta es la directiva que ya la estáis viendo que está en naranja porque entre que habíamos quedado en Champions y el inicio en Liga no estaba siendo demasiado prometedor pues bueno se han ido enfadando pero vamos a ver cómo hemos quedado y en Liga la hemos acabado ganando oye pues no daba ni un duro por ganar la Liga pero si y por qué siguen tan enfadados con nosotros no me lo puedo creer entonces hemos ganado la Liga porque parecía que en algún momento bueno parecía que le íbamos a perder porque teníamos muy malos resultados pero la hemos acabado ganando no me lo puedo creer de verdad por delante del Bayern de Múnich al que le volvemos a ganar la Liga shhh venga Coble venga Coble eh chao 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 Coble chao 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 Coble pues hemos ganado la Liga tenemos la opción de ganar la Pokal porque tenemos la final contra el Leipzig que ya nos ganó la Supercopa de Alemania así que no hay que cantar victoria y lo malo es que una vez caímos a la Champions en Europa League también caímos caímos en las en los cuartos de final yo pensaba que eran semifinales fue en los cuartos de final 3-4 nos ganó el Marsella en nuestra casa y en total un 4-5 no me lo puedo creer la verdad no me lo puedo creer y al final la Europa League que la ganó el Tottenham al Milan en penaltis pues venga ya estamos en la final contra el Leipzig de la DFB Pokal la vamos a simular a ver que conseguimos sacar de resultado y esta vez sí que ganamos gol de Meche y gol de Julian Brandt esta vez ganamos la DFB Pokal por lo que doblete en Alemania vamos 11 goles tan solo 6 en Liga Sebastián Aller pues yo creo que es una venta clarísima de cara a la próxima temporada ya con 30 años y eso sí 84 de media muy bien Daniel Malen muy bien también Adeyemi así que vamos a por una nueva temporada iniciamos la tercera temporada y este es nuestro 11 ahora mismo ha subido mucho Serginho Des ha subido mucho Madsen está subiendo mucho tanto Kone como en Mecha o sea que como tal el 11 inicial la verdad no vamos a cambiar nada lo único que sí que vamos a cambiar va a ser a Aller para tratar de fichar a Víctor Guioqueres bueno pues la Juventus nos da 53 millones por Sebastián Aller 31 años 84 y media y la temporada pasada apenas marcó goles así que le aceptamos la verdad 43.800 nos va a pagar el Napoles por Savitzer qué buena pasta esta la que nos pagan por Savitzer sí sí vamos encantados pues esa venta de Savitzer nos puede solucionar el pago de Víctor Guioqueres que sí que es cierto que nos va a costar más de 40 millones y rompemos un poco esa norma pero está con 27 años en el Sporting de Lisboa o sea que realmente no estamos pagando una millonada por un jugador que ya está en otro gran equipo sigue dentro de los aspectos de fichar en ligas menores en jugadores que todavía no han pegado ese gran salto así que es un fichaje en el que nos podemos anticipar al resto de clubes de Europa así que vamos a por él por 60 millones lo terminamos sacando yo creo que lo podríamos haber sacado por algo menos penalizamos en más 20 ese límite que teníamos en 40 millones pero es un jugador al final que está en el Sporting de Lisboa y que tiene potencial para hacer grandes cosas así que venga vamos a negociar con él bueno pues llegamos a un acuerdo por Víctor Guioqueres el delantero que celebra así sus goles que no puede tener más carisma la verdad este tipo pues llega en sustitución de Aler ya con 84 de media ya 27 años confiemos confiemos en Guioqueres la verdad me pega mucho en el Borussia Dortmund confiemos en que oye igual marque muchos goles con nosotros y podamos sacar una buena venta por él y sacar esos 60 millones que hemos pagado por él así que llega un delantero de nuevo nórdico al Borussia Dortmund vendemos a Savitscher por prácticamente 44 millones así que ahora mismo hemos solventado la deuda que teníamos con el fichaje que habíamos hecho de Víctor Guioqueres que nos ha costado 60 millones así que más o menos volvemos a estar en ese espacio positivo para nosotros en cuanto a fichajes porque realmente si nos venimos aquí a ver del Borussia Dortmund hemos vendido por valor de 44 millones de 53 de 4 y hemos gastado por valor de 60 así que se nos gestiona bien fichamos a Thiago Estebao del Borussia Dortmund 2 ya sabéis que todas las temporadas tenemos que fichar mínimo a un jugador por lo menos hasta que sea posible porque puede llegar un momento en el que el Borussia Dortmund no esté fichando jugadores jóvenes y tal y no lo podamos traer así que bueno mientras tanto Thiago Estebao como nuestro portero suplente para esta temporada firmamos ya también y cumplimos el objetivo del Borussia Dortmund 2 bueno pues tenemos dinero para gastar todavía porque estamos en más 48,4 después de hacer todos nuestros fichajes y estamos entre Barreiro Martins o Cameron Puertas creo que voy a probar a Cameron Puertas sobre todo porque por el tema de ser suplente creo que nos va a dar menos guerra así que vamos a intentar ficharlo viene de la Liga Belga así que entra dentro de nuestro status por así decirlo para poder fichar vale pues llegamos a un acuerdo con Cameron Puertas para que sea nuestro centrocampista suplente en estas nuevas temporadas típico jugador del Multi Europa League y Multi Conference League que se ven todos los jueves así que fichajado la verdad por parte de la Unión Sanguiloa lo vamos a probar a ver qué tal un jugador muy pero que muy completo en esa posición del medio del campo perfecto vale pues para el inicio de esta tercera temporada ya hemos hecho los cambios está aquí Moukoko pero lamento decirle a Moukoko que no va a ser el titular que lo va a ser Guio Queres que aparece por aquí eso sí nos lo vamos a quedar ahí para que esté convocado y también tenemos que convocar a Cameron Puertas por delante de Jove Bellingham nos queda también la parte de Wagner yo creo que Wagner y Durambil van a ser los que sean nuestros jugadores principales ahí también en el banquillo y nos queda por cerrar ya las ventas de estos canteranos para cumplir con el objetivo de ventas de canteranos y quizás alguna cesión pues de Irorere o alguno de estos pero en principio esta va a ser la plantilla para esta temporada si en algún momento nos viene algún equipo muy top rollo Manchester City Real Madrid o cualquier cosa a por alguno de nuestros jugadores pues ya veremos qué movimiento hacemos pero de momento con esto vamos a ir a la nueva temporada pero a lo que vamos ya directamente es a la final de la Supercopa Alemana la temporada pasada la perdimos contra el Leipzig a ver en esta contra el Bayern ahí está Kovel como portero está Williams Nico Williams Jr está también Shasha Boy está Mario Hermoso Kim Minjai está Koke como capitán así que a ver si le ganamos un título al Bayern pues simulamos contra el Bayern de Múnich y ganamos en penaltis ha fallado Harry Kane bueno 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 que el Manchester City se caliente y nos planta 104 millones por Odilon Kosonu oye la vamos a aceptar probablemente sea incluso por debajo de lo que podríamos llegar a pedir pero vaya que llegó por 40 millones y le estamos sacando 64 del tirón pues oye 20 inmediata Odilon Kosonu y a buscar un central suplente bueno pues llegamos a un acuerdo por Krejci para que sea nuestro central suplente nuestro tercer central ahora en la rotación oye si en una temporada lo vendemos por 100 kilos como hemos hecho con Kosonu oye por mi perfecto así que Krejci bienvenido al Borussia Dortmund no con E nos dice gracias por atenderme jefe mire siento mucho tener que decírselo pero ya no me veo en este club creo que aquí perdió la ilusión pero bueno no me lo puedo creer pero si era nuestro jugador nuestro mejor jugador básicamente pues vaya drama la verdad de hecho es que se ha marchado al Leverkusen por el pago de la cláusula o sea el tío nos ha dicho oye mira que me quiero marchar y se ha ido por el pago de la cláusula no me lo puedo creer vale pues vamos a negociar con Kuhnminers le vamos a pagar el contrato es una oferta justa pues nos hacemos de la baja de Manukone a ver cómo afecta esto al equipo porque era un jugador de 87 de media a ver cómo afecta esto llega eso sí Kuhnminers que oye no está nada mal la verdad el centrocampista holandés estaba en Atalanta estaba ahora en el Bérgamo así que perdón en el Mónaco ahora llega el Borussia Dortmund pues hemos llegado al final de la temporada de esta tercera temporada así que vamos a ver cómo hemos quedado en la liga ha sido una temporada convulsa con la venta de Kone con algún que otro traspaso que nos han intentado colar así que vamos a ver cómo hemos quedado ya estáis viendo que al menos a The Game y Brandt ya han superado la barrera de los 90 de media así que venga vamos pues en Bundesliga hemos caído hemos quedado segundos a 3 puntos habíamos hecho un final de temporada lamentable con empates por todos lados con derrotas y tal y al final nos hemos quedado sin Bundesliga no me lo puedo creer después de dos temporadas seguidas ganándola qué pena la Supercopa ya sabéis que se la ganamos en penaltis al Bayern en la DFB Pokal estamos en la final contra el Bayern así que la verdad que se está batiendo todo entre Bayern y Borussia Dortmund y en Champions nos eliminaron en semifinales ganamos 1-0 en la ida pero en la vuelta en nuestra casa nos ganó en Liverpool 0-2 así que la final es Liverpool-Inter de Milán pues venga vamos a intentar ganar la Copa porque si no esta temporada nos vamos de vacío si no conta por la Supercopa pues vamos a simular a ver qué tal contra el Bayern y ganamos la final con gol de Wagner que es nuestro canterano que va a ser el nuevo Marco Reus y gol de The Kuiper oye The Kuiper ha marcado en todas las finales contra el Bayern o bien de penalti o bien en partido vamos 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 qué bien qué bien y como os había dicho esta es la temporada de retiro de Marco Reus que se retira ya con 72 de media estaremos pendiente para ver si podemos encontrar su regeneración que oye nos vendría bastante bien vamos a pasar ya directamente a la cuarta temporada hemos acabado bien con la directiva sorprendentemente hemos acabado con el iconito en verde así que a ver qué nos trae esta cuarta temporada renovamos a Wagner sin ningún tipo de cláusula ni nada porque va a ser nuestro one club man Marvin Wagner que ya una vez se ha marchado ahora Marco Reus se ha quedado el dorsal número 11 y de hecho vamos a bloquear ofertas para que sea él el jugador más especial de todo el Borussia Dortmund por cierto llegamos a la cuarta temporada y absolutamente todos nuestros jugadores del once inicial menos en Mecha están convocados con su selección que barbaridad y en el banquillo hay alguien más si mira Moukoko de Kuiper Kreitsch y Sabe oye madre mía tú vaya equipo internacional tenemos eh uy cuidado viene el Liverpool a por nuestro lateral izquierdo Ian Madsen bueno 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 y espérate espérate que la puja se suma también el Barça pero bueno que está siendo esto por nada lo mismo delegamos negociación ya os había dicho yo que para esta temporada muy probablemente empezasen a llegar grandes equipos a por nuestros laterales porque son muy jovencitos y tienen ya 85 de media a los dos así que mira fíjate y Gilmaz que lo quiere también en Newcastle lo vamos a rechazar pues cuidado eh cuidado con esto pues ahí está llega Ian Madsen el cual fichamos en la primera temporada después de su cesión del Chelsea y lo vendemos a ver por cuánto porque se marcha finalmente al FC Barcelona por 97 millones de euros prácticamente que es salvajada de venta la de Ian Madsen podríamos haber sacado 98 como mucho o sea que perfecto la verdad mamma mía cierto he intentado mirar jugadores del Borussia Dortmund 2 para fichar está el Rogo West está Hedwer está también Lutke Fry que oye a lo mejor pueden ser interesantes a la hora de ficharlos pero lo que pasa es que este equipo no venderá a este jugador ya que es demasiado importante para el club nos lo ponen los tres jugadores así que lo del Borussia Dortmund 2 lo aplazamos hasta que podamos nos quedamos en la recámara con Julian Hedwer que tiene 73 de media y se determina el contrato pero del resto ya vamos a pasar de ficharlos fichamos a Lucas Suchic por 38 millones y medio más o menos MCO suplente de 23 añitos 81 de media para que sea suplente de Julian Brandt para que mientras tanto no se vaya quejando pero oye que tengamos cierto nivel también en la plantilla mejoramos realmente la posición de Marco Reus que se retiró con 72 de media así que a ver si nos ayuda a ganar la Bundesliga y ahí está fichamos también a Raúl para nuestro lateral izquierdo pues salvo una oferta millonaria por los Adeyemi Gioquedes y etc no vamos a vender a ningún jugador más así que podemos empezar esta cuarta temporada buen fichaje el de Raúl que como digo va a ir haciendo tiempo hasta que Yilmaz pueda ser el lateral izquierdo titular por cierto para esta temporada que ya estáis viendo cuál es nuestro once y cómo están yendo de media la verdad que bastante bastante bien de Kuiper lo vamos a pasar al MC para que sea un MC suplente junto con Cameron Puertas y Yilmaz siga siendo ese lateral izquierdo que os comentaba el resto van bastante bien Kulibaly va subiendo de media sabe más de lo mismo y por aquí todavía tenemos un par de canteranos que tenemos que vender a ver si lo conseguimos si vamos gestionando bien las cuentas en cuanto a dinero y tenemos Supercopa de Alemania ganamos la DFB Poca la temporada pasada así que jugamos la Supercopa contra el Bayern de Múnich que tiene un equipo más o menos similar cada vez va llenando de más jugadores del Real Madrid ahora tiene también a Frank García vamos con ello y perdemos 0-2 contra el Bayern de Múnich goles de Nico Williams y de Gluck pues nada un título que se nos escapa vale pues Moukoko se ha enfadado con nosotros harto de esperar a ser el delantero centro titular de este Borussia Dortmund pues nos viene por aquí el Liverpool y vamos a intentar sacar todo el dinero posible por él la verdad pues por 84-200 vendemos a Moukoko al Liverpool venga hombre nos querían dar 63 de media es verdad 63 millones perdón es verdad que ha subido un punto de media pero oye que nos paguen y listo pues hemos llegado al final de la temporada tenemos colorcitos de Europa League porque si tras el batacazo de caer en la fase de grupos estamos en la final contra el Porto y es lo poco que está salvando nuestra temporada porque ya estáis viendo como está la directiva de Contenda con nosotros que es prácticamente nada como ya sabéis en la Supercopa la perdimos en Champions pues estábamos fuera estamos en la final de la Europa League y también estamos en la final de la DFB Pokal que será más adelante será como 3 días después y en Liga a mí me da en la nariz de que lo hemos hecho bastante mal porque los resultados estaban siendo terribles y hemos quedado terceros hola pues esto sí que es un desastre tremendo hemos quedado terceros con 69 puntos a muchos del Bayern de Múnich al menos hemos clasificado a Champions diría pero la liada es tremenda la liada es tremenda quedar terceros en Bundesliga si la temporada que viene no ganamos en la quinta tendríamos que vender a una de nuestras estrellas 100% seguro para la sexta pues ahí está estamos ya en la final de la Europa League con el Borussia Dortmund a por el primer título europeo de este nuevo Borussia Dortmund después del varapalo que nos llevamos en la Champions League cayendo en fase de grupos en un grupo complicado nos estamos jugando aquí la Europa League en este primer título europeo de esta generación de futbolistas momento bastante encerrado el conjunto portugués está chuchando y mucho el Borussia Dortmund que de momento no consigue adelantarse en el marcador Julian Brandt balón para de Jemi aguanta de Jemi que o querés gol gol guío querés el primero en la final en el minuto 45 definición con pierna derecha para adentro gol de guío querés se adelanta el Borussia Dortmund lo veníamos mereciendo las cosas como son lo veníamos mereciendo vamos Nico González medio del campo balón para Borges Borges con Dinchi cuidado que viene de nuevo el Porto le persigue ya Serginio Des fuera de posición aguanta el Porto juega por dentro Toni Martínez antes Lóterbeck que bien taponado por parte del alemán que bien taponado por parte del defensa central y a correr ahora Karemá de Jemi viene por el costado izquierdo mira, 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 mira nadie le pilla nadie le pilla el dorsal número 7 sigue a de Jemi a de Jemi a de Jemi a de Jemi para guío querés gol gol Víctor guío querés fue criticado la temporada pasada y esta temporada dos tantos en la final de la Europa League gol de Guío querés vamos qué carreronda de Jemi pues ahí está campeones de la Europa League y menos mal una temporada que era catastrófica pero que al final la hemos conseguido salvar y que Enricard va a levantar el primer título europeo en muchos años para el Borussia Dortmund levanta al cielo de Portugal la Europa League ganada al Porto por cero goles a dos vamos tenemos la final de la Copa de la DFB Pokal contra el Borussia Monchenglavas derbi de Borussia así que vamos a simularlo a ver qué tal a ver qué tal la simulación de la DFB Pokal y la ganamos 4-1 pues dos títulos al final en esta temporada cosa que hará que volvamos a jugar también la Supercopa ha marcado Malen Guío querés ya de Jemi y otro de Malen muy bien muy bien al final el tridente ha ido funcionando y menos mal así que Copa y Europa League que las ganamos así que bueno al menos son dos títulos en esta temporada lo malo es el borrón del Liga que hemos quedado terceros pero bueno Guío querés ha terminado siendo nuestro máximo goleador sobre todo se ha destapado en Europa League con 6 goles en 7 partidos 21 goles de todas formas temporada en la que se queda corto de goles yo creo pero bueno yo creo que para la próxima ya Guío querés sí que nos lo vamos a quedar como nuestro delantero centro titular y le vamos a dar una última oportunidad como quien dice al final no está siendo un delantero especialmente goleador y no creo que tenga mucho sentido que un gran equipo apueste por él pese a la media a no ser de que la temporada que viene ya sí que la termine de romper no tendría demasiado sentido porque hemos vendido a Moukoko finalmente al Liverpool y creo que nuestro delantero suplente podrá ser o bien Bruner o bien también Smith uno de los dos yo creo que por ahí puede andar nuestro delantero centro suplente eso sí el que no nos quedamos probablemente lo terminemos vendiendo le hemos aguantado como jabatos esta temporada pintaba catástrofe pura pero como jabatos nos hemos aguantado lo que no ganamos ha sido la liga llevamos ya dos temporadas sin ganar la liga eso quiere decir que si no ganamos esta temporada la liga tendremos que vender alguna de nuestras estrellas esas estrellas ahora mismo en nuestro equipo es principalmente a de Yemi que es el que tiene 92 de media este canterano que nos ha salido es una barbaridad como extremo izquierdo tiene ya 68 de media y la verdad que tiene bastante carisma ahí con el pelito medio rapado rubio con la perillita me parece que tiene hasta muñequeras creo así que lo vamos a ir subiendo ya para poder cederlo tan solo tiene 16 años y tiene un potencial que es una barbaridad así que venga vamos a ver nos ha venido el Bergamo a por Coop Miners ahora mismo nuestro centrocampista titular tiene 86 de media y 29 años tampoco es una exageración en cuanto a la media que puede alcanzar y es que nos dan ya de primeras 85 millones pero es que podemos pedir 110 hombre vamos a pedírselos al menos 107 y si nos dan alrededor de 92 millones oye pues que se lo lleven la verdad por cierto de portero suplente este año vamos a tener a Gregor Hoffman que es un portero de nuestra cantera que tiene más media que Thiago Estebao que no lo puedo vender porque nos pidió una cesión pero claro con 25 años y 69 de media nadie lo quiere cedido así que directamente lo vamos a liberar y así es un problema menos que tenemos porque tener jugadores tan enfadados luego hace también que la propia directiva se esté enfadando contigo así que nos lo limpiamos y le liberamos el contrato madre mía tú dónde va el Bergamo nos da 103 millones por Comminers hombre pues los vamos a aceptar es un centrocampista que nos costó 40 más un chaval de la cantera que no hacía mucho más vamos a aceptar los 103 podíamos regatear quizás unos 10 milloncitos más pero es ya una auténtica barbaridad pues tenemos que fichar ahora centrocampistas pues ahí está fichamos a Ruskin a Raskin creo que se llama Raskin del Toulouse centrocampista belga lo hemos fichado por 44,7 millones yo creo que es un buen fichaje la verdad por la venta de 100 de Comminers así que nos reforzamos ahí esperemos que pueda subir un poquito este chico a ver en objetivos nos marca que tenemos que ir fichando jugadores y tal pero bueno es a largo plazo es al menos en 3 temporadas o sea que estoy tranquilo lo que no me deja muy tranquilo es lo de consigue una racha de 7 partidos con al menos un gol anotado en partidos fuera de casa esta temporada hay ese hay los de las rachas hay los de las rachas esos no me gustan esos no me gustan vale pues para esta temporada a no ser de que hay una baja que tengamos que lamentar no vamos a fichar nada vale ya veremos si vienen a por alguno de los nuestros pero en principio Brunner va a ser el suplente Guioqueres el suplente Malen va a ser Wagner vamos metiendo ya jugadores de la cantera y donde Kunminers hemos colocado a Raskin que lo hemos fichado del Toulouse así que con esto vamos a ir por aquí tenemos a Raúm que también puede ser Gilmaz uno de los dos a mi me interesaría más evidentemente que jugase Gilmaz que es nuestro canterano turco así que a ver si podemos el banquillo ya veis también está bastante bien con Puertas Durambil Jobe Bellingham y este muchacho que lo estamos cediendo así que con esto empezamos la temporada bueno pues tenemos la Supercopa de Europa contra el Paris Saint Germain como ganadores nosotros de la Europa League nos enfrentamos al conjunto parisino así que vamos a ver como quedamos a ver que tal se nos da la simulación y ganamos al Paris Saint Germain con goles de Julian Brand y de Guioqueres nos había marcado Kylian Mbappé pero bueno ahí está hemos ganado la Supercopa Europea y ahora vamos a jugar la Supercopa de Alemania contra el Bayern de Múnich así que a ver que tal y simulamos contra el Bayern y ganamos vamos con gol de Julian Brand en el 86 y otro de Guioqueres como ha empezado el sueco vamos el Atlético de Madrid nos paga la cláusula por Félix Emecha de 120 millones mira si estuviese como esta Raskin que está muy contento me lo quedaba pero estando así de descontento le voy a dejar ir pues nos vamos a arriesgar vamos a no fichar a ningún jugador y a ver que es lo que pasa espero que no nos echen de ninguna manera pero bueno nos la vamos a jugar la verdad y ya el verano que viene será cuando hagamos el mega fichaje uy hemos ganado la ida por favor no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer nos han ganado en penaltis y revisión de rendimiento además con la exclamación buah estamos fuerísima no me lo puedo creer es que dependes tanto de que los objetivos sean unos objetivos medianamente fáciles y que se puedan cumplirlos a largo plazo son los peores tío te caen los objetivos a largo plazo y estás fuera te caen objetivos a largo plazo y estás fuera en la mayoría de las ocasiones es imposible con unos objetivos a largo plazo es muy difícil mantenerte porque siempre va a haber bajones de rendimiento y no te permite ir cumpliéndolos bien y por tanto la directiva sigue enfadada contigo nada estamos fuera vale pues llegamos a un acuerdo con Maleiro con el lateral derecho así que en principio habremos cumplido ya con el objetivo de lateral derecho bueno de lateral derecho con el objetivo de mínimo 82 de media de los jugadores así que entiendo que la directiva ahí está debería estar mínimamente un poquito más contenta con nosotros pues no pues no no sube absolutamente nada en 38 estamos fuera viene el Leipzig de nuevo buscando el tanto del empate minuto 90 ya de partido cuidado con los últimos minutos viene Slotterbeck cuidado esa pelota era Krejci sigue el Leipzig cuidado que viene por banda izquierda Lunin en dos tiempos Lunin en dos tiempos y final vamos primera bala hay que ir a la entrevista hay que mimar a los jugadores que todo el mundo esté contento aquí no está pasando nada aquí no hay una crisis en el vestuario de la directiva con nosotros ¿por qué eres tan bueno? uy no no que va no pero no me lo puedo creer pero no me lo puedo creer oye no me lo puedo creer pero no me lo puedo creer pero no me lo puedo creer pues nada hemos ganado el partido contra el Leipzig remontando un partido que prácticamente nos dejaba ganada la Bundesliga pero la directiva pues no le ha sido suficiente no le ha sido suficiente así que nos echan otro equipo al que no conseguimos llevar a las 10 temporadas pero bueno al menos hemos hecho 5 temporadas que ha estado interesante la verdad nos ha sentenciado por completo la eliminatoria en Champions en la que caemos contra el Barcelona en penaltis pero bueno es lo que hay teníamos aquí como objetivo ganar el título de Liga que íbamos encaminados pero bueno aún así nos despiden es lo que hay mira pues habían acabado ganando la Liga al Borussia Dortmund nosotros que hemos llegado al alerta de Berlín porque era la única oferta que nos llegaba pues mira nos apuntamos la Liga la verdad porque para que se le apunte el interino de turno que me haya quitado el sitio pues me la quedo yo la verdad así que sumamos esa Bundesliga extra una temporada en la que ganas la Supercopa de Alemania la Supercopa Europa la Bundesliga pero que no ha sido suficiente para la directiva así que chicos esto ha sido todo por nuestra parte por la serie del Borussia Dortmund espero que os haya gustado si es así dejar un buen like dejar por los comentarios con qué equipo os gustaría que hiciese el próximo reconstruyendo y a ver si llegamos así a las 10 temporadas hasta luego ¡Suscríbete!